Hola chicos, bienvenidos a Cuidado Animal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre animales exóticos. La verdad es que últimamente ha sido una tendencia a eso de tener iguanas o no sé si han escuchado de los ajolotes. Entonces, realmente me puse a pensar cuáles son los animales exóticos y cuáles está bien que tengamos como mascota y cuáles no. Entonces, como primera parte de este super videoblog, vamos a ir al zoológico y nos van a platicar un poco sobre los animales exóticos, cuáles son los cuidados y realmente cuáles sí podemos tener y cuáles deberíamos de evitar. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos y platicamos con un experto y damos el tour por María? En realidad, lo que contempla la ley, que es la Ley General de Vida Silvestre, en ese documento es donde se establece que es un animal exótico. Y yéndonos a lo que está establecido, significa todos aquellos ejemplares que no se distribuyen de manera natural en el territorio mexicano. Pues hay gente que tiene desde jirafas como mascotas, o felinos, tigres, leones, hienas, qué sé yo, que sí los tiene o puede tener como mascotas. Tenemos también una muy importante gama de especies de reptiles que son utilizados como mascotas. Y si yo quiero tener un ejemplar como mascota, hablemos de un felino, un tigre o un león, yo tengo que iniciar mi trámite ante la Semarnat. Los trámites son sencillos, solo hay que llenar un formato donde van todos los datos del solicitante y de la especie y además debo de cubrir con ciertos requisitos, como las instalaciones. Debo de tener los documentos que amparen la legal procedencia de mis ejemplares. Quiere decir que hayan sido comprados de una manera legal. En general, yo diría que cuando alguien pretenda tener un animal exótico como mascota, siempre debe de buscar que las condiciones sean las más adecuadas para tener a sus ejemplares. Y empezaríamos desde tener el espacio adecuado, cuidar aspectos desde el sustrato, la temperatura, la humedad, hablando en el caso de los reptiles, que son condiciones fundamentales. Y otro factor que es súper importante sería la nutrición. Es bien, bien importante cuidar los aspectos de nutrición. No le podemos dar cualquier cosa, tenemos que estudiar y reconocer y identificar las necesidades básicas de sus ejemplares, por un lado. Y otro aspecto sería las cuestiones médicas. Yo creo que esos tres aspectos, cuidando su espacio, las condiciones de acuerdo a las necesidades de cada especie, los aspectos de nutrición y los aspectos de medicina preventiva, serían tres de las cuestiones muy, muy importantes y básicas para poder tener una mascota en buenas condiciones. Lo recomendable sería que sepamos, primero investiguemos, sepamos las condiciones o las necesidades de los ejemplares y en base a eso poder tener la mascota que sea factible. Y la única recomendación sería que la adquirieran en los sitios que están permitidos y que hicieran el trámite legal que esté establecido en la Ley General de Vidas Silvestres. Eso sería lo que recomendaría. Bueno, acabamos de regresar del zoológico y la verdad es que nos dio una información muy curiosa. Yo realmente bastante no la sabía, pero fue muy, muy padre ir. La verdad es que siempre que voy al zoológico me siento como una niña pequeña, pero me encantó. Ahora, ¿qué tal les parece si vamos adentro? Les voy a mostrar algunos cuidados y que comen, cada cuánto tenemos que limpiar su hábitat y van a ver que están muy bonitos. ¡Vayamos! El día de hoy les voy a comentar sobre cómo debemos de tener hábitat natural de un ajolote. Primero que nada, tenemos que tener una pecera donde el animalito pueda nadar cómodamente, ya que está acostumbrado al agua de río. Por lo general deberíamos de tener una pecera. Como está acostumbrado al río, debemos de ponerle piedras. Las piedras deben de estar previamente lavadas. Esto para que el animalito se pueda mover con tranquilidad y no se resbale en el cristal. Hay que emparejarla bien, ya que si no, puede quedar como flotando y puede afectar un poco al animal. Con simplemente darle unas palmadas será suficiente. También necesita de plantas acuáticas. Esto para brindarle oxígeno. Hay diferentes tipos y hay que tenerlas limpias muy constantemente. Hay que estarlas limpiando constantemente. Además de que es mejor tener varios tipos y muchas para que el oxígeno no le falte a nuestro animalito. Yo en este caso las pongo en las orillas para que así el animalito pueda jugar entre ellas. También es necesario un filtro. Esto debido a que el pH de este animal necesita que el agua se esté moviendo. Y este filtro lo que hace es justamente mover el agua y hacer que el pH no suba. Además de que filtra el agua y ayuda a que no tengamos que limpiar constantemente la pecera. Simplemente hay que conectarla. La pecera hay que llenarla por completo. No hay que usar agua de garrafón. Con agua de la llave está perfecto. Y le vamos a echar unas gotitas de un líquido que ayuda a que el agua sea dulce. Esto ya que están acostumbrados a que sea de río. Si la dejamos así normal le van a empezar a salir honguitos o puede lastimar al animal. Hay que llenar toda la pecera hasta que esté al tope. Ya que pues realmente no hay que dejar que el animalito se salga. Y mientras más agua, más espacio va a tener para nadar. La verdad es que además ya con las plantas y llenando toda la pecera se ve muy bonito. También es muy importante que la llenemos con agua que esté muy fría. Realmente no hay que poner la llave hacia el agua caliente. Esto puede afectar mucho al ajolote. Lo que pasa es que el ajolote, como lo he comentado antes, es un animal de río. Y el agua de los ríos pues es demasiado fría. También tenemos que acomodar un poco la tierrita junto con las plantas. Para que así el animal se sienta libre y como si estuviera en casa. También tenemos que poner un termómetro. Esto para que nosotros podamos ver la temperatura del agua que estamos virtiendo. El ajolote solamente puede estar en un máximo de 24 grados centígrados. Si rebasa esta temperatura le podemos hacer algún daño a nuestro animalito. Entonces es mejor dejarla entre 21, 19 y ahí va a estar completamente feliz. Por consiguiente, nada más nos faltaría pasar a nuestro lindo y hermoso ajolote. Con esa red podemos pasarlo sin problema. Tiene que ser amplia ya que si no, pues no va a caber el animalito. Pero bueno, yo estoy tratando de cazarlo a ver si sí lo logro. Es un poco escurridizo, pero ahí está. Y listo. Solamente queda pasarlo y que disfrute de su nueva casa. La verdad es que a mi ajolote, que se llama ajo, le encanta su casa, le encanta sobre todo jugar. Y lo que más le gusta es cuando le doy de comer. Ellos pueden comer pescaditos como el charal, pero yo le doy pescado en pedazos muy cortos y ya con eso. Esa sería toda la alimentación que necesita. De vez en cuando sí le doy algunos charales para que su alimentación sea más completa. Y ahí está ajo. Pero bueno, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy respecto a los animales exóticos. Cuáles son sus cuidados, cuáles sí. Y realmente aprender que no son juguetes, que son seres vivos y que uno tiene que darles muchos cuidados y mucho amor. Y realmente se necesita bastante tiempo para cuidar a cada uno. Pero bueno, espero les haya gustado y síganme para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!